El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6618. Estamos en Superastro Luna y para hoy, domingo 3 de abril, nos acompañan delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Bueno, vamos con el ganador, que es el número 8, 8, 0, 0, signo PISIS. Verifiquemos el resultado. Ganador, el número 8, 8, 0, 0, signo PISIS, 8, 8, 0, 0, el signo PISIS. Delegada de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz noche.